Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! ¡Gaby Contigo, con Gaby! Gaby Contigo, con Gaby Machuca. Si pensamos que la vida no tiene gran cosa para nosotros y no le tomamos importancia porque siempre andamos analizando la vida de otras personas, pero no analizamos la de nosotros. Si pensamos, como es el título del programa del día de hoy, que es la vida no tiene nada para mí, si pasa por nuestra mente eso, pero no le tomamos la importancia suficiente porque no nos dedicamos a observar y a buscar lo que la vida nos tiene. Pero yo creo que sobre todo observar porque la vida siempre nos tiene algo bueno y si tú piensas no es cierto, la vida siempre me tiene cosas malas, pues es que a lo mejor no te estás juntando con las personas adecuadas que te pueden compartir y con quien tú puedes compartir las cosas bonitas que tiene la vida. Mira, con esto no quiero decir que no hay problemas, si hay y muchos y todos tenemos problemas y a veces nos levantamos decimos como como coloquialmente se dice con el pie izquierdo y pues ya de cada uno de nosotros dependerá seguir caminando así con ese pie todo el día o cambiarle y ya buscar que nuestra vida dé un giro. ¿Qué cosas puede tener para ti la vida? Pues hoy vamos a platicar de eso, de que hay algo, hay, nada más que a lo mejor no te has puesto a checarlo y por eso sientes que no hay nada para ti y más si alguien te ha dicho eso, si te han dicho no, 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 la verdad es que la vida solamente tiene cosas buenas para unos cuantos y para todos los demás que son como nosotros, pues la vida no tiene nada. Pues cómo eres, ¿verdad? ¿Cómo te estás catalogando tú? Porque a veces por eso sentimos que la vida no tiene nada, porque nosotros nos estamos poniendo en un papel o en un lugar que creemos que es el que nos corresponde y a veces ese lugar es como aislados, como minimizados. No nos damos esa oportunidad de entrar en otros terrenos en donde podemos desarrollarnos mejor en lugar de estarnos teniendo lástima, porque muchas veces eso es lo que sucede. Nos tenemos lástima y por eso nos aislamos y luego pues como nos aislamos, pues pensamos que la vida no tiene nada para nosotros porque aislados pues no nos llega nada, ¿verdad? Y uno de los puntos que quiero platicar contigo para que tú encuentres lo que la vida te ofrece, uno de los primeros y que son uno de los puntos que más recomiendo cuando estoy en consulta y te los recomiendo a ti que estás en consulta conmigo. Y pues ahora tú también que me estás escuchando. Punto número uno, te sientes solo y sientes que la vida no tiene nada para ti porque no te dedicas tiempo a ti mismo. A ver, dime una cosita, ¿te conoces? A lo mejor vas a decir, sí, me veo, mira, me estoy viendo en el espejo, ya me vi los pies, sí, me conozco mis pies, me los veo y digo, ah, sí son mis pies. Pero fíjate, hay personas que ni siquiera se dan cuenta ni cómo son sus pies, ya ni se acuerdan porque nunca se han visto físicamente, porque no han tenido el tiempo, porque nada más están dedicados a conocer a otras personas para conquistarlas, para retenerlas a su lado, para que no se enoje, para que esa persona esté contenta o contento y no se dedican tiempo a sí mismas. Tú dime la verdad, más bien, dite la verdad a ti mismo o a ti misma. Si te conoces, te dedicas el tiempo suficiente a ti, tal vez será que sientes que la vida no tiene nada para ti porque no has empezado por ti, porque te estás ocupando y preocupando de otros que a lo mejor ni siquiera vale la pena, que te preocupes y pues no te has dedicado el tiempo para ti, para que la vida te dé lo que ya tiene listo para ti. Porque la vida siempre tiene algo para ti, pero a lo mejor ni tiempo has tenido de saber siquiera que lo quieres, que quieres eso en la vida y dices, no, pues yo lo único que quiero es a esa persona. Pues es importante querer a las personas también y tener una pareja, pero si no empiezas por quererte primero tú, por observarte tú y por conocerte tú y saber qué otras cosas quieres de la vida, porque la vida te las ofrece, te las da, pues entonces cómo las vas a obtener? Nadie puede ser feliz si no se conoce primero, si no se dedica el tiempo a sí mismo o a sí misma y por eso mucha gente se siente vacía. Que dicen yo doy todo y ya hemos tenido muchísimos programas relacionados con esto, hasta el título es así, yo doy todo y no recibo nada a cambio. Pues entonces resulta que nos sentimos sin nada, nos sentimos vacíos y de ahí viene la infelicidad. Entonces acuérdate que estás pensando ahorita, ya te acordaste que hace tiempo que no te das cuenta ni que piensas de ti, de ti, de lo que tú quieres, ya lo observaste, ya observaste esos pensamientos, pues obsérvalos ahorita. ¿Qué es lo que deseas para ti? ¿Ya lo pensaste? Hay gente que ni siquiera sabe porque se la pasa cumpliendo los deseos de otros y pues se les va la vida en eso y nunca dan gusto. ¿Qué sientes? ¿Realmente te sientes bien así como estás? ¿Te sientes bien viviendo con esa persona? ¿Te sientes bien en ese trabajo? ¿Te sientes contento así como vives? A lo mejor sin esforzarte más para que tu vida sea mejor. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hiciste caso a tus deseos más profundos para bien tuyo? Piénsalo muy bien, porque tú puedes, tú puedes hacer ese ejercicio que es el empezar a conocerte. Nos preocupamos por hacer ejercicio físico y a veces ni por eso, pero nunca nos ocupamos de nosotros mismos. Acuérdate que tarde o temprano la vida pues se pasa y si no nos damos la oportunidad de vivirla como nosotros queremos, sintiéndonos bien, haciendo lo que realmente queremos, pues se nos va a ir. Y como muchas personas me dicen también, se me fueron los años y no supe ni en qué se me fueron. Como si hubieras gastado el dinero de tu paga, de tu quincena o de tu semana. Y que así como muchas veces también nos pasa, no sé ni en qué se me fue. Pues porque no estás analizando realmente lo que quieres para ti. Si quieres gastártelo así, a lo mejor te lo gastaste en alguien más y ni siquiera te diste cuenta que pues que primero estabas tú. Yo te voy a decir qué hago. Tengo citas conmigo misma. Tú vas a decir cómo, pues sí. Me dedico momentos para mí, amigos. De verdad, yo lo que hago es a veces me quedo en mi cuarto, en mi casa, que es casa de ustedes. Pongo la televisión o pongo el internet y estoy ahí viendo algo que a mí me agrade, algo que a mí me gusta. O como algo que hace mucho tiempo no comía. Y esa es una cita conmigo. Me descubro, trato de descubrirme a mí misma que estoy pensando, que a lo mejor eso me hace sentir triste. Busco la manera de estar en contacto conmigo. Estar en contacto conmigo es igual como estarías en contacto con cualquier otra persona. ¿Qué le dices a otra persona cuando vas a estar en contacto con ella? Me hablas, ¿eh? Me hablas. ¿Y qué le dices a la persona cuando le hablas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué te gustaría? Eso es lo que tienes que hacer contigo. Exactamente igual. Porque ves cuando decimos o alguien nos recomienda estar en contacto contigo mismo o contigo misma. Y decimos, ay, pues cómo, pues así. Así como te acabo de decir. Otro punto que a lo mejor te hace pensar que la vida no tiene nada para ti es que no tienes ningún propósito que te mueva. Mucha gente, por lo mismo, que no se dedica tiempo a sí misma, pues no se ponen a pensar cuáles son los propósitos en su vida. No saben qué es lo que quieren para ellos. No saben qué cosas le dan sentido a su vida porque se enfocan en la vida de los demás. Y te apuesto que si tú te pones a analizar y a dedicarte tiempo para ti y a preguntarte qué quieres, qué te gustaría, te vas a dar cuenta cuántas cosas quisieras hacer. Que a lo mejor vas a decir, ni me va a alcanzar la vida para hacer tantas. Pues con que hagas una o dos, pero que sean las que realmente te gusten y que las hagas contento, que las hagas feliz. Así que piensa muy bien, piensa muy bien qué propósito tienes, cuál es tu propósito en la vida. No necesitas hacer algo que los demás quieran que hagas o lo que tenga que ser, como lo dicta la sociedad o algunas reglas. No, es lo que tú quieras. Si a ti te gusta cuidar animales, busca un trabajo donde puedas cuidar animales. Y si no, si ya tienes un trabajo, pero te gustan las plantas, te gusta la naturaleza o te gusta la música, pues ten ese propósito. A lo mejor de aprender a tocar un instrumento o de, no sé, hay gente que ni siquiera descansa. Si tu propósito es descansar una vez a la semana, un día para ti, para que te conozcas y te relajes, cumple con ese propósito para que tú sientas lo que la vida tiene para ti, porque te mereces ese tiempo. Algo más que a lo mejor no te deja disfrutar de la vida, que no te ves como una persona importante, una persona capaz, que pueda crecer, que pueda lograr lo que quiera. Hay gente que piensa que solamente los demás pueden y piensan que ellos no. Claro que puedes crecer. Todos nos podemos moldear, podemos ejercitarnos para hacer lo que queremos. Capacitarnos también. Si a lo mejor yo quiero aprender algo o hacer algo, pues necesito dedicarme tiempo y dedicarle tiempo a esa capacitación, pues para poder crecer, leer, como te decía hace ratito, convivir con la naturaleza. Es más, hay personas que me han dicho, Gaby, apenas estoy aprendiendo a manejar, apenas estoy aprendiendo a nadar. Eso es parte también de tu crecimiento porque te vas a sentir maravillosamente cuando cumplas con ese propósito. Te fijas cómo todas estas cosas van de la mano, el crecer, el cumplir propósitos, el dedicarte tiempo a ti, el conocerte. Todas esas cosas van de la mano y son las que van a hacer que tu vida se sienta bien, que te sientas que tu vida tiene un sentido, ¿verdad? Que tiene ese sentido, pues por eso se llama así, la vida que tiene sentido, porque sientes la vida, ¿sí? La puedes sentir. Hace ratito dije, que sientas que la vida tiene sentido, pues es sentirla, es sentir la vida en su, en toda su, su esplendor, porque, pues vivimos a medias, vivimos a medias sufriendo y batallando porque no le encontramos sentido y la verdad es que no le encontramos sentido porque no estamos sintiendo lo que hacemos, porque pues estamos enfocados en problemas y a lo mejor problemas de otra gente. ¿Por qué también sientes que la vida no tiene nada para ti? Porque no te arriesgas, no vives experiencias nuevas y al arriesgarme no quiere decir que te pongas en peligro, ¿no? Al arriesgarte a decir, yo ya no quiero vivir de esta manera sufriendo tanto, me voy a arriesgar a tomar una decisión diferente que le dé otro rumbo a mi vida para estar mejor. Vivir experiencias, hay personas que se la viven encerradas en su casa por miedo a vivir, por miedo a que algo les vaya a suceder y pues no tienen experiencias y por lo tanto no aprenden y si no aprenden ni tienen experiencias, pues ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a madurar? La madurez nos la da lo que vivimos, las experiencias que vivimos. Si yo tengo 50 años pero nunca he vivido ciertas cosas, pues no voy a tener experiencia en eso y por lo tanto pues a lo mejor tardo más en madurar. Acuérdate que madurar no es hacerse viejito porque puede haber personas de mucha edad que no han madurado. A lo mejor conoces a alguien así que dices, puede ser que ya tenga 40 y tantos y míralo cómo se comporta o mírala cómo se comporta. Pues para poder mejorar hay que entrarle a la vida, vivir las experiencias con valentía y aprender de ellas para crecer, para ser mejores. Acuérdate ya que nadie tenemos la vida asegurada ni la tenemos comprada, así que tal vez este instante mañana pasado, no lo sé, podría ser el último instante en que podemos respirar, el último instante de nuestra vida. No se trata de que estemos asustados y que estemos pensando siempre en la muerte, todos preocupados. No, se trata de valorar nuestro tiempo, nuestra vida que es tan importante y que pues no la tenemos asegurada. Así que que no se te convierte en algo urgente vivir, como urgente en el aspecto de desesperación, de que tengo que apurarme a vivir porque he desaprovechado. Pero no, si has desaprovechado, es cierto, vive, pero no con preocupación, porque si no, no vas a saborear lo que la vida te ofrece. Ya quítate esos miedos, deja de perder energía en personas que no merecen la pena, deja de estarte preocupando por cosas que ni sabes si van a pasar y empieza a vivir tu vida. Eso es lo único que tiene importancia, es tu momento. De verdad, amigos, no hay cosa que nos duela más cuando ya se llega a un punto de la vida y que somos conscientes que decir no aproveché, no aproveché mi tiempo. Que claro, mientras estemos vivos siempre hay cosas que hacer, que es lo que te digo en muchos programas, siempre hay algo que hacer, pero pues no va a ser lo mismo si tenemos 98 años que si tenemos 40, que si tenemos 50. Aprovecha cada etapa de tu vida, pero ahorita tienes más oportunidades porque pues tienes más años. Así que aprovecha y disfruta al máximo. Ojalá que un día cuando te des cuenta digas, ay qué bueno que tomé la decisión de arriesgarme a vivir mi vida, de quitarme esos miedos y empezar a sentir el aire, empezar a sentir el agua, empezar a ver las sonrisas de las personas, ver mi sonrisa en el espejo y no nada más una cara triste y pasármela bien con quienes me rodean. Y si no me la paso bien con quienes me rodean porque no traen nada bueno, pues buscar otras personas nuevas que traigan cosas positivas a mi vida. Si tú estás en una buena sintonía positiva, de alegría, de amor, esas personas también se van a sintonizar contigo. Ojalá que lo logres. Yo te deseo todo el éxito del mundo y sobre todo ya despega, échale ganas, porque el tiempo es oro, decía mi abuelita. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, gracias por escuchar el tema del día de hoy. Te mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.